hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates del segundo de bachillerato sobre geometría analítica en el espacio donde vamos a ver cómo deducir la ecuación de la recta en el espacio en su forma vectorial paramétrica y continua sobre todo la paramétrica y la continua que son las más utilizadas lo cierto es que cuando trabajáis con geometría en el espacio pues todos habéis escribir la ecuación de una recta a partir de un punto de paso y un vector de dirección pero quizás pocas veces razonamos en cómo se obtiene esa fórmula vale entonces a mí me interesa muchísimo y sabéis que la filosofía de este canal entender bien los conceptos vale por si entendéis bien los conceptos luego podremos aplicar los procedimientos de una forma mucho más sencilla vamos a adquirir un nivel matemático mayor que nos va a permitir afrontar con éxito cosas un poco más complicadas vale lo voy a hacer una forma bastante didáctica para que no quede ninguna duda en cómo obtener esas ecuaciones aunque repito que luego nos vamos a quedar con la forma o la forma que no es que tengamos que hacer un esfuerzo mental muy grande en aprendernos de memoria esas fórmulas porque la vamos a manejar muy habitualmente la vamos a interior a interiorizar rápidamente vale pero me interesa mucho saber el porqué de dónde salen esas cosas que utilizamos luego tan alegremente vale y eso es hacer matemáticas de verdad como digo siempre entonces lo primero que me pregunto es que necesito para definir la ecuación de una recta vale con un solo punto sería suficiente dado un solo punto existe una única recta que pase por un punto pues evidentemente no vale necesitamos algo más vale porque por un punto pasan infinitas rectas cada una con una dirección por tanto por aquí ya viene la idea necesitamos fijar también una dirección vale con un punto y una dirección ya os aseguro que hay una única recta vale de qué manera fijamos en matemáticas una dirección mediante un vector lo que llamamos un vector de dirección vale todo vamos a impartiendo de lo que tenemos aquí fijaros tenemos una recta que le llamamos r un punto que conocemos un punto p y un vector de dirección de esta recta es un vector como veis es paralelo a esta recta me marca la dirección de la recta entonces lo que os aseguro es que con este punto y con este vector vamos a poder definir una única recta todo vamos a ver cómo tener sus ecuaciones y vamos a empezar por la vector y al y a partir de ahí ya se deducen las otras dos la paramétrica y la continua vale entonces para ello vamos a hacer lo siguiente voy a situar por conveniencia el origen de coordenadas es decir el punto 0 0 0 en el origen del vector de vale me resulta más conveniente que sea así entonces para ello voy a hacer lo siguiente fijaros voy a construirme aquí un paralelogramo le hago lo siguiente de esta forma tengo un paralelogramo verdad a este punto de aquí le voy a llamar x1 que es un punto que lógicamente pertenece a la recta vale y fijaros también tengo aquí que puedo considerar un vector el vector que parte de o y acaba en el punto p este vector le voy a llamar lógicamente el vector o p el vector que une esos dos puntos como veis aquí tengo un paralelogramo y si uno desde el origen a ver si me sale bien decía que si uno desde el origen punto hasta el punto x1 tengo aquí un nuevo vector el nuevo vector que sea el vector o x1 para que moviste se vectores la diagonal de este paralelogramo por la regla del paralelogramo sabemos que el vector o x1 que es la diagonal del paralelogramo será igual a la suma de los vectores de los lados es decir al vector ope más el vector de está claro el vector o temas el vector de me va a dar el vector o x1 a diagonal de un paralelogramo en la suma de los vectores que forman sus lados vale entonces tendríamos el punto x1 que como digo es un punto de la recta vale lo hecho con el vector de pero podría haber tomado en vez del vector de el vector por ejemplo 2 de que es el vector 2 multiplicado por de pues va a ser un vector que lleva la misma dirección y sentido que de pero que va a medir el doble vale el vector 2 de sería colocar a continuación del vector de otra vez de nuevo el vector de por tanto este vector el que parte de aquí y acaba aquí eso es el vector 2 de de nuevo ahora me puedo construir un paralelogramo paralelogramo a través de lo que tenemos aquí entonces me quedaría este paralelogramo vale esta forma aquí tendría otro punto de la recta que voy a llamar x12 vale y podría trazar de este paralelogramo su diagonal de esta forma vemos que la diagonal de este paralelogramo que será el vector o x2 será igual al vector o p más área no es el vector de sino cuánto mide este vector es el vector 2 de pues 2 de esta forma tendría otro punto x2 asociado al vector de tengo el punto x1 asociado al vector 2 de tengo el punto x2 vale pero que también podría tomar un vector opuesto es decir podría tomar este otro vector un vector que mide lo mismo que de la misma dirección que de pero apunta el sentido contrario vale este vector es el vector menos de vale de la misma forma que me podría construir el paralelogramo de forma que aquí tendría punto x3 vale del mismo modo ya no me dibujo la diagonal vale pero la diagonal sería ésta tendríamos que la diagonal del paralelogramo sería el vector o x3 será igual a la suma de los dos vectores el vector o p más el vector menos de entonces fijaros y aquí viene lo interesante en estas ecuaciones que estamos escribiendo si yo considero el vector de tengo el punto x1 si yo considero el vector 2 de tengo el punto x2 si considero el vector menos de tengo el punto x3 es decir quiero que os deis cuenta lo siguiente que si yo voy tomando variaciones de este vector de y que variaciones porque que tenemos por variaciones pues el vector de multiplicado por 2 por 1 por menos 1 por 3 por 5 por menos 2 por menos 7 por el número que me dé la gana obtendré cada vez un punto diferente en la recta vale de qué forma podemos generalizar esta expresión en vez de poner 12 menos 1 3 5 7 menos 8 por lo puedo puedo generalizar mediante un parámetro mediante un número cualquiera que le vamos a llamar landa vale por tanto esta ecuación estas ecuaciones las podemos generalizar en una sola que será lo siguiente el vector o x vale ya no concreto si es el x1 el x2 el x3 el que sea el vector o x será igual al vector o p como veis eso siempre está constante más algo que va a multiplicar al vector de y que se sea algo pues lo que vamos a llamar landa puede ser landa te lo que sea es un parámetro de esta forma ya tendríamos la ecuación vectorial de la recta como siempre digo que el dibujo no es lo mío podéis ver en la siguiente animación de qué forma se puede explicar esto un poco más animado para que lo entendáis mejor fijaros como si parto del vector de y lo voy variando multiplicándolo por un número landa el que sea se os dais cuenta voy obteniendo un punto móvil sobre la recta es decir voy describiendo un movimiento sobre la recta es decir voy obteniendo un punto que me describe la ecuación de la recta bien ya tenemos la ecuación vectorial de la recta la expresión que tenemos aquí pero yo os aseguro que no es muy manejable trabajar de esta forma entonces vamos a ver cómo pasará paramétrica entonces para ello vamos a empezar ya a nombrar las coordenadas de cada uno de los elementos que intervienen aquí al entonces el punto p eso es un dato el punto por el que pasa la recta pues el punto que vamos a asumir que sus coordenadas son p sub 1 p sub 2 y p sub 3 vale tres coordenadas porque recordar que estamos en el espacio vale luego tenemos también que el vector de vector de dirección va a ser un vector conocido al estos son los elementos de los que partimos el punto de paso y el vector de dirección vale supongamos que este vector tiene coordenadas de sub 1 de sub 2 y de sub 3 vale y luego el punto x que aquí llamamos la ecuación vectorial de la recta es un punto genérico de la recta un punto con el que vamos a describir sus ecuaciones vale un punto genérico que va a tener como coordenadas x y z vale entonces vamos a ver cómo pasar de esta forma vectorial a una forma digamos más paramétrica que involucre ya las coordenadas de todos estos elementos que tenemos aquí vale de estos puntos y de este vector todo fijaros aquí tenemos el vector o x vale es un vector que parte del origen por tanto es el vector de posición del punto x vale por tanto las coordenadas del vector o x van a ser precisamente la jornada del punto x vale esto representa vector y esto representa punto vale pero esto es el vector de posición de este punto vale porque este este vector parte del origen de coordenadas vale entonces el vector o el vector o x que será x y z será igual al vector o p del mismo modo el vector o p es el vector de posición del punto p es un vector que parte del origen de coordenadas por tanto sus coordenadas van a ser la misma que las del punto p vale es decir p sub 1 p sub 2 p sub 3 vale se representa de la misma forma pero esto representa las coordenadas de un vector y esto las coordenadas de un punto pero repito que lo mismo porque ambos parten del origen de coordenadas vale más landa por el vector de donde el vector de es de sub 1 de sus dos de sus tres por tanto la ecuación vectorial se me acaba de transformar en esto vamos a operar aquí un poco fijaron lo que tenemos x y z a la izquierda y a la derecha me queda p sub 1 de sus dos pesos tres más ya que ahora tenemos la multiplicación de un número por un vector un escalar por un vector como sabemos el número multiplica a cada una de las coordenadas por tanto aquí tendremos landa de sub 1 landa de sus dos y landa de sus tres por tanto me queda x y z será igual aquí tenemos la suma de dos vectores como se suman dos vectores coordenadas coordenadas la x con la x es decir me quedará p sub 1 más landa de sub 1 eso la x ahora en la y p sub 2 más landa de sus dos y en la z p sub 3 más landa de sus tres vale por tanto voy a ir borrando por aquí y ya tengo un vector igual a otro vector para que los vectores sean iguales han de ser iguales coordenada a coordenada la x ha de ser igual a la x de este vector es decir equipo a ser igual a p sub 1 más landa por de sub 1 la y va a ser igual a p sub 2 más landa por de sus dos y la z será igual a p sub 3 más landa de sus tres vale y esto representa las ecuaciones o la ecuación ecuación ecuaciones ecuaciones paramétricas de una recta vale seguro que ahora suena mucho eso de que la ecuación paramétrica de una recta tenemos x es igual a la coordenada x del punto de paso más landa por la coordenada x del vector de dirección la y es igual a la coordenada y del punto de paso más el parámetro landa por la coordenada y del vector de dirección vale y así lo mismo con la zeta vale esto seguro que yo suena mucho más que para construir la ecuación paramétrica de una recta a partir del punto de paso el vector de dirección primero colocaba es el punto de paso y luego a continuación el parámetro la landa multiplicado por el vector de dirección vale pero esto sale a partir de aquí y esto sale a partir de esta representación y de la animación que hemos visto vale por tanto nos aprendemos las cosas de memoria las entendemos no las aprendemos las entendemos ya va a seguir cuando las entendemos luego ya las aplicamos ese es el orden para aprender las cosas bien en matemáticas vale por tanto tendríamos aquí la cual las ecuaciones paramétricas las que vemos aquí vale ahora vamos a ver de qué forma obtener las ecuaciones continuas vale la ecuación continua entonces para obtener la ecuación continua es tan simple como despejar el parámetro en cada una de estas tres ecuaciones que tenemos fijaros si yo aquí despejo landa vale si despejo landa en la primera ecuación y lo hago directamente fijaros pero seguro me pasa a la izquierda restando y luego de su uno pasa dividiendo por tanto me queda x menos p sub 1 partido de sub 1 vale esto sería landa según la primera ecuación segunda según la segunda ecuación quienes landa pues será y menos pesos dos partidos de dos bueno la de me ha salido un poco chunga partido de sus dos vale y si despejo landa en la tercera ecuación que tengo por zeta menos p sub 3 partido de sub 3 entonces landa según la primera ecuación es esto landa según la segunda es esto y landa según la tercera es esto vale pero landa en la misma landa en los tres casos por tanto cuál es la conclusión que esto ha de ser igual a esto ya de ser igual a esto por tanto tenemos que x menos p sub 1 partido de sub 1 ha de ser igual a y los pesos dos partidos de sub 2 igual a zeta menos p sub 3 partidos de sub 3 y esto representa la ecuación continua de la recta ecuación continua de la recta que seguro que os suena que era algo así como x menos la coordenada x del punto de paso partido la coordenada x del vector de dirección es igual a y menos la coordenada y del punto de paso partido la coordenada y del vector de dirección igual a lo mismo con la zeta vale ya no lo repito por no ser repetitivo vale de esta forma lo veis a partir de la vectorial hemos sacado la paramétrica y a partir de la paramétrica la continua y de esta forma ya tendríamos todo lo necesario como repito no hay que aprenderse las cosas de memoria y que entenderlas lo que pasa que estas expresiones son tan habituales manejarlas en segundo de bachillerato en geometría en el espacio que al final uno se las acaba aprendiendo pero lo importante es entender como digo el porqué de dónde salen las cosas vale por nada pupilos hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que hayas entendido todo perfectamente es así por favor un buen pulgar hacia arriba compartir suscribiros activa la campanita para recibir notificaciones de todo lo que suba al canal y cualquier duda o sugerencia como sabéis debajo en los comentarios y nos vemos ya en el siguiente vídeo vale venga chao